Es una comisión ampliada que pide la oposición, el bloque Cambiemos, donde nos interesaba a partir de esta preocupación que ha generado tal vez el adelantamiento del frío y estos casos ya reconocidos por el Ejecutivo de Gripe A, tristemente con fallecimiento en los dos casos, nos preocupaba la situación. Así que hemos pedido una comisión ampliada del Consejo Deliberante, donde tuvo la gentileza el Secretario de Salud Daniel Creuso y Juan Pagni de bajar al Consejo Deliberante y allanarnos algunas inquietudes que teníamos. La verdad que desde lo técnico nos conforma, lo que sí nos preocupa que en nuestro país hay 35 muertos por Gripe A reconocidos por el Gobierno Nacional y de esos 35, depende de la circunstancia, dos serían del Partido de la Costa. Así que esto no habla de una epidemia, pero a mí particularmente me preocupa y hace que me ocupe del tema. También se mencionó alguna cuestión que tiene que ver con la dosificación por parte de la provincia de Buenos Aires en las dosis de la vacuna de la gripe. Están llegando hoy a la tarde algo así como 800 dosis. Estamos ya en alrededor de 8.000 dosis aplicadas a vecinos del Partido de la Costa, pero teniendo en cuenta el adelantamiento y lo que se aplicaron el año pasado, que llegarían casi a las 14.000, nos estarían faltando muchos ciudadanos que todavía no tienen la vacuna. Así que nada, plantearle al Ejecutivo que estamos para trabajar. Esta es una cuestión que en lo particular lo considero como una cuestión de Estado, no como una cuestión de la política. Ponernos a disposición del Ejecutivo Municipal, todos los concejales, para tratar de ser solidarios y trabajar en buscar algunas respuestas que tienen que ver, por ejemplo, con las dosis. Y nada, ser conscientes de que en estos casos hay que ayudar. Es sumamente interesante. Tuvimos la presencia de los responsables de la salud en el municipio y nos informaron acerca de, en este caso puntual, de la gripe A, dos casos detectados en la costa, y cómo se está trabajando. Así que quedamos satisfechos. La comisión fue una comisión ampliada, pero dentro de la comisión de salud vamos a hacer la manifestación que corresponde para que lleguen un poco más de vacunas, un poco más de insumos para poder satisfacer la necesidad de la población. En este punto en particular, Jardón decía que se tiene que tomar como una política de Estado y no como una cuestión partidaria. ¿Opina similar? Coincido con el concejal, sí, sí, sí. Esta es una problemática que nos toca a todos. Así que, por lo tanto, lo partidario sí hay que dejarlo de lado y debemos bien pensar en una causa común. Esto es una causa común, así que vamos a elevar, tanto sea al Ministerio de Salud de la Nación y al de la provincia, para poder cumplimentar alguna necesidad de vacunas que nos están faltando.